¿Qué? Cuando probé el picante en México. ¡Qué horrible! ¡Ole, qué es eso! ¡Ole, Calvo! ¿Qué le pasó? ¡Ole, Calvo! ¡Yo también! ¡Es una enfermedad! ¡Es horrible! ¡Es horrible! El Loli si no hubiera ganado los Squid Game, no. ¡Quédate, Calvo! ¡Quédate, Calvo! ¡Niko, quédate, Calvo! ¡Niko, quédate, Calvo! ¡Quítate el sombrero, loco! ¡Face Reveal! ¡Face Reveal! ¡Face Reveal! ¡Face Reveal! ¡Face Reveal! ¡Ojo! ¡Que todos hagan Face Reveal! ¡Face Reveal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Face Reveal! ¡Quítense! 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 ¡Pucha mal en mi cara! ¡Empiezo yo! ¡Miren, miren! ¡Miren, tío! ¡Gente, a mí no me hagas Face Reveal! ¡Que yo me caí de cara! ¡Joder! ¡Yo también quiero ver el Face Reveal! ¡Yo también! ¡Invita a gente, Shawn! ¡Rakun, Rakun! ¡Ay, sí, Shawn! ¡Face Reveal! ¡No, no, no! ¡Rakun, dale! ¡No, no, no! ¡Face Reveal! ¡Dale, dale! ¡Qítate el sombrero! ¡A ver cómo se te ve! ¿Es sombrero? ¿Tiene un sombrero? ¡Sí, sí, sí! ¡Opciones! ¡Skin! ¡Y ahí dice! ¡Sombrero o hat! ¡Skin customization! ¡Eh... ¿Qué tienes? ¡¿Qué tienes? ¡¿Qué tienes? ¡¿Qué tienes? ¡Vamos, Rakun! ¡Ah! ¡No, qué feo! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, toma, toma! ¡No, te doy esto! ¡No me hagas nada! ¡No tengo pelo! ¡A ver, ¿qué falta? ¡Vamos, Kinglish! ¡Esta es mi verdadera cara! ¡Vamos, Kinglish! ¡Fair Reveal, Kinglish! ¡Loco! ¡Fair Reveal, Kinglish! ¡Oigan, cómo me vuelvo a poner mi cara fuera de broma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Fair Reveal, Kinglish! ¡Fair Reveal, Kinglish! ¿Por qué te pones bigote? ¡Digate! ¡Muy H! ¡Venga, Kinglish! ¡Venga, Kinglish! ¡Venga, Kinglish! ¡Muy, muy adult de soparle! ¡Venga, Kinglish! ¡Killy, quítatela! ¡Mantela! ¡Killy! ¡Una noticia importante! ¡Hacemos una primera partida! ¡Chadon, Fair Reveal! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Fair Reveal! ¡Solo se hace Fair Reveal! ¡Solo se hace Fair Reveal! ¡Hago Fair Reveal! ¡Hago Fair Reveal! ¡Fair 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 Reveal! ¿Listos? ¡Vamos, Robli! ¡Cúranos la vida! ¡Dale, dale! ¡Cúranos la vida! ¡Cúranos la vida! Bueno, ¿qué se trata? ¿Me resumen? ¿Me dan contexto? ¡No mueras! En la intro, así o se explica normal. ¡Ay, Dios! ¡Hala! ¡Todos andes! ¡Ah! ¡Que vas a trumbir! ¡Estamos con 15! ¡Pásanos el reto de los científicos! ¡No pongan grillos! ¡Dale! 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 ¡Ey! ¡Esa! Piso número uno Piso número uno ¡Gente, miren! ¡Vamos! 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 ¡Lo hago mierda! ¡Lo hago mierda! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ok! ¡Criticos, críticos! ¡Ven, así es! ¡Se ven por mí! ¡Criticos, chavales! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chadum me pegó! ¡Chadum me pegó! ¡Chadum me pegó! ¡Chadum me pegó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No me dejó nada, el hijo de puta! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Mucha boca hay que alimentar! ¡Gran de Dariq! ¡Gran de Dariq! Yo dije que iba a jugar safe ¡Ah! ¡Gente, no me despierden! ¡Rakule en la esquina toda! ¡Rakule en la esquina! ¡Rakule en la esquina! Llevan espadas, cuidado, cuidado Llevan espadas, leen espadas El sombrero, el sombrero Voy brava, voy brava Me pego un montón Toma, toma Toma, toma Uy, le escuchamos ¡Pam! 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 Tiene que cargar ya Robles, Llevan Y… ¿Quién más espadas? Oli ¿Quieres que te agarre el pico? ¿Qué? Oli aprendió a robar el pico Me dio hambre, escuché el pico y me dio hambre No sé cómo hacer un Ferreville Ferreville, loco, por favor Quiero verte la carita Ferreville Ferreville, Ferreville Ferreville Tu cum Keep Give J-Mila M statues Naaaaa No, no Gente, repartan una espadas, si tienen dos Nooo Mi huevo reparto Si, dime una espada Aca supuesto Nihocos Dime una espada, si el enle sobra Darío Dance ¿La de madera o la rosa? ¿La de chadone o la de madera, bro? Ya, está bien. No más chistes. ¿Por qué estás pelado? Pues sí, caldo. Comida, comida, comida. Es comida, es comida. No tengo nada, no tengo nada. Concha. Me da poco, me da poco. Comida. Cuidado. Tengo casco. Sorteo de espada de piedra. Sorteo de espada de piedra. Sorteo de espada de piedra. Participo, participo. ¡Garoni! ¡Sorteo de espada de piedra! ¡Sorteo de espada de piedra! ¡Una espada de piedra! ¡Uh, espada! ¡No! Si, todos se lanzan remuertos. Si, no se puede grastear. Si, no se puede grastear. Eso es lo que creen. ¡Guerra! ¡Venga, vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es peligroso! ¡Eso es peligroso! ¡Corre rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Se metió un suscriptor! ¡Ven, entre todos! ¡Amigos, denle ruido! ¡Verdad, no va a rena! ¡Un brazán gigante! Para, voy a hacer una pregunta. El primero que responde gana una espada de madera. ¡Tres, tres! A ver, a ver. Capital de Bolivia. Tres, dos, uno. ¡Nueve por nueve! ¡Ochenta y uno! 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 Igual, a mí me da igual, porque yo ya tengo espada. ¡Ey, es que era así la tenemos! ¡Olé, a ver! ¡Olé, a ver! ¡Olé, a ver! ¡No voy a cerebro bien 10! ¡No voy a decir nada, boludo! ¿Qué digo, boludo? ¿Qué digo, boludo? ¡Dijo 81, pero luego me trae 87 porque me rayó! ¡Me están robando la cosa! ¡Ahí viene otro! ¡Vale, ahí va, ahí va! ¡Me están robando la cosa! ¡Ratas, ratas! Se quedó de FK, está cantando ¿Qué tú querés? ¿Qué querés? Girl of Nox, face reveal, girl of Nox ¿Cómo se hace? A ver, a ver Face reveal Face ocult, face ocult, que oculte ¿Cómo se hace el face reveal? 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 Uy, tengo careta, tengo que hacer una careta ¿Qué es? Get or not 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 No, Roblase es horrible No, police peleada Está igual Creeper, creeper Pero estoy igual Oh, man Explótelo, explótelo Gente, el que muere primero, ¿qué? Uy, casi lo muere Uy, tengo arco El que muere primero es un pendejo ¿Tienes arco, hermano? Ya, ya, ya El que muere primero El que muere primero que tuitee soy estúpido El que muere primero que tuitee soy estúpido Sí, el culo que muere el que muere enfoi Vale, vale, vale Todo estamos de acuerdo Lo más misog bå. Lo más misogino que se les ocurra Es pasaba Es pasaba Es pasada Qué dear Qué viado de estúpida sobre Perú ahí Le arrense la carrera pourquoi No, no No Ay, por qué saltan de una Está muerto Está madre, P Está madre Pecausa, pecausa Pecausa, pecausa Pecausa, pecausa Pecausa, pecausa Que mierda Que mierda Yo ando matando a puros Oye, ¿y la dificultad? Uuuu Vas a verles fue a Soli, vas a verles fue a Soli He encontrado una Una vtuber de inteligencia artificial O sea, la entrena es que la quieren volver raci Ah, pero era homofóbico No, 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 es otra, habla español ahora Esta habla español Me van a reemplazar, chicos No van a así, bro Las máquinas me van a reemplazar Uy, cuidado con eso Ah, ok, ok Me cae en toda la puta cara Me cae en toda la cara What the fuck Si, me cae en toda la cara Eh, traje Se me embarró toda la cara Estoy pegajoso Oh, no Se me embarró la cara Vaya, vamos al 10, 10 Vaya, tiran todos su basura acá ¿Dónde saco una espada de hierro ya? No saco una espada de hierro Gracias, gracias Incima, literalmente era un NPC nomás Que tenía la espada de hierro y la agarró ¿Esto es un jefe? ¿Esto es un jefe? ¿Ahora? Gente, esquema en una esquina Y me encarco yo solo Son como mini jefes que te toplan cosas ¿Y que son jugadores? Uy, uy, uy Oh, shit Ok, aquí tiene espada Escudo de espada tiene Oh, oh, oh No, no, no 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 Una canción Una canción Oye, ¿me tiene una espada que no sea de madre y que le sobre, por favor? No tengo A mí, ¿me tiene una espada? Es que entré muy atrás No, no, no Silencio, atentos ¿Cuál es la capital de Bolivia? Sucre, sucre, sucre La paz La paz Así, así ¡Vamos! ¡Quítale! ¡No, no! No, no ¡Viva Latinoamérica, loco! Espada, tome, muestos de hambre ¿No me? Ah, ve de piedra No sé quién le falta. Uy, la bruja. Cuidado. Tengo cuatro espadas. Voy a morir menos. ¿Qué pasó? ¡Rach! 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 ¡No! ¡No! ¡Estamos envenenados! ¡Vamos con un coclo! ¡Vamos con un coclo! ¡No! ¡Vamos! 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 Me gusta ayudar. ¿Es tu amigo el que dice croissant en lugar de cuernito? ¡Qué fancy! ¡Croissant! 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 ¡La mierda! Lo dice Shadon y se me paró. ¡Croissant! ¡Croissant! Omelette du fromage. ¡Uy! ¡La mierda! ¡Solos zombies chiquitos! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Solos zombies chiquitos! ¡No! ¡Al pollo no! ¡AL zombie! ¡Al zombie! ¡Al zombie! ¡Al pollo no! Mira, comida Yo creo que en el siguiente solo va Oli Oli, Oli, va solo, va solo Oli, enseñe, demuestre ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ganar, ganar, ganar los squeak games Y matar los sueños de mucha gente, loco, vaya solo Lo hacemos a uno solo pelear contra los bichos Y nos quedamos bien Por turno, vamos por turno Oli, Oli, Oli Oli, Oli Oli, Oli Oli y un dúo Oli y un dúo Oli, Jadon Es difícil, es difícil No, Jadon, no, Jadon Vamos todos, todos, a ayudar No, se repica Vamos, de los mancos, vamos Ponemela toda Oli, Oli, solo Oli, solo, Oli Todos los que tengan escubo Todos los que tengan escubo, vayan Oli, solo Oli, solo Alejanse, alejanse del centro Alejanse del centro Alejanse del centro todos Oli, Oli Oli, Oli Oli, Oli Oli, Oli Oli, Oli, Oli Oli, Oli, Oli ¿Cómo se matan estos? Nooo, Oli Me quedo, me quedo No, me quedo No se meone ¡Por favor! No se me tengo el codo Voy, voy, os pregreso os pregreso ¡Caballero de armadura! ¡No le pega a ninguno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cagao! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Vamos! 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 ¿Alguien no tiene espada? ¿Alguien no tiene espada? ¿Por qué agarras todas las sobras? Si a alguien le sobra un escudo, lo agradecería Por favor. ¡Yo no tengo escudo! ¡Yo no tengo escudo, loco! ¡Eh! 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 ¡No tenemos pie irra o no luego! No puede crastear nada igual Konkoko cambio hierro por hueso Golem, Golem! Golem. ¡Eh! Ahí se a robar. ¿Cómo se abrieron todos? Debe yo pego ¡¡ Perché que le estoy agarrando ¡Corre! 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 ¡ ammo! A ver... eme dolió ¿Lo mate yo? ¿Lo mate yo? ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Ellelo mate yo solo! ¡ memang lo robaron! ¡No! para que sepan la dificultad es tan fácil hasta el nivel 25 Lo hago, lo hago yo. ¡Ah! Si cualquiera. ¡A solo! Solo. ¡A solo! ¡No, no solo! ¡O son como renta! ¡Shh! 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 ¡No me insulten! ¡Shh! 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 ¡Vamos a matarlo! ¡Shh! 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 ¡Buena, buena gente! ¡Buena! ¡Shh! 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 ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! In... Conito. 241 por ese Prime Sans. O sea, agradece, mano. ¡Bienvenido! Yo sé que vamos a ver todos a esa. Al Chimba. ¿Pero no era un cuento? Es que si no suelta la armadura... En algún momento vamos a morir. En Robleys. ¡Dale Robleys! ¡Dale Robleys! ¡Dale Robleys! ¡Robleys! ¡Dale Robleys! ¡Dale Robleys! ¡Dale Robleys! ¡Solo! ¡Solo! ¡Fíjalo! ¡Fíjalo! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Dale Robleys! ¡Es matados! ¡Tragkún! ¡No se han pegué! Todas las chicas que peleen, todas las chicas ¡No se han pegué! ¡No se han pegué! ¡No se han pegué! ¡Fácil, fácil! ¡Vale! ¡Tragkún! ¡Tragkún! ¡Habud! ¿No tiene fácil? No pegue, no pegue Vamos a dar un año Ayuda, ayuda, no puedo solas Somos la carnava No se me rompió la espada ¿Cómo que se te rompió la espada? No, se me torció la espada No mames John hacía así Ah, gracias Me estás haciendo mierda la espada Obviamente, lo hice solita Te sobo la espada No, 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 no Esto vale la espada A ver que se viene A ver, a ver Se limpia esa espada El primo que muere es... ¿Qué es eso? Gay Vamos a morir rolling Puro culo Ven a la campana que es difícil Venga, venga, venga Ay que esto suena Pero pega una banda esta verga Uy, sí Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Están todos comiendo Se me va a romper la espada Buenas Buenas ¿Esto para cuántos players está diseñado para que sea posible pasárselo? ¿Cuántos players? ¿Con cuatro? Es que pone cuatro más Pero nosotros cuatro trailers y llegamos a cuarenta y cuatro Oh my god Va, 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 va Sí Y luego con sesenta personas sigamos a cinco de nueve ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Queremos pelear! ¡Queremos pelear! ¡Farmelos! 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 ¡Abra la puerta! ¡Trackame esta la concha de tu madre! ¡Ey, vamos! Soy un caballero oscuro Ay me muero La puta madre la puede ganar ninguna de las que me burlas ¡Oh! ¡Me morí! Los latinos tenían que ser hijos de puta ¿Qué? Me escondo. ¿Qué tiene a Jh? ¿Cuántas Jh acá? ¿Cuántas Jh? Es el regalo especial. ¿Quién viene? ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Si yo estoy aquí se puede. ¡Uy! ¡No viene por ahí! ¡No viene mi sopita! ¡No viene el MVP! ¡No viene el MVP! ¡No, no me lo puedo meter, güey! ¡Corre, racón, corre! ¡Estoy corriendo, corriendo, güey! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ok. Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Bueno, equipo! ¡Gente, protéjame! ¡Voy al baño un minuto! ¡No necesito armadura! ¡No necesito armadura ni armas! ¡Sol tus manos, nada más! ¡No! ¡Puño limpio! ¡Toma en una flor para una flor! ¡Así es! ¡Como macho! ¡Soy un macho! ¡Macho, man! ¡Eso es! ¡Piña! ¡Veintidós, veintidós! ¡A ver, a ver! ¡Uuu! ¡No! 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 ¡No hay veneno! ¡No hay veneno! ¡No hay veneno! ¡Ah, no hay veneno! ¡Es fácil! ¡Mentira! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre! ¡Canada huevo! ¡Oh, crende con hierro! ¡No hay veneno! Ponente el arame! ¡Porque no voy a coger esto que los otros! ¡Nico, un hierro para un volubre! ¡Matamos a la familia de mi huevo! ¡No! ¡Buena! ¿Y Cri, Cri, Cri! ¿Eh? ¿Carne de zombie para un muerto? ¡Oye, cargan puerto! ¡No hay huevos! ¿Somos nosotros los que bajamos o los que subimos? Yo. Ah, bueno, estoy asistando. Cuidado. Estaba justo muteada. ¿Somos nosotros los que subimos o es la pared en la que bajó? No tengo ni idea. ¡Hue puta! Nosotros. ¿Qué es lo siguiente? Yo creo que nosotros bajamos. ¿Qué es esto? No hacemos ninguna de las dos cosas. Oh, eso es un gratis, eso es un gratis. ¿En serio? Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Escucha, su madre me dio cara a nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! Me dieron un croissant de mierda, bro. Un croissant de mierda me dieron. No olviden que a 25 se pone en dificultad normal y vamos a morir. Ok. Ok. Ya saben, el que muere primero hace el video, o sea, yo. Eso es. Eso es. Eso es. ¡Opa! Vendo mi armadura a 20 subs. Gracias. Yo, Shadon, yo, Shadon, yo. Ahí, explotamos 20 subs. ¿Y la otra opción cuál es, Shadon? ¿20 subs dos? Hay otra opción. ¡O un beso! ¡Son perros! ¡Lobos! ¡Un beso! ¡Locos! 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 ¡Era verístico! ¡Era verístico! ¡Era ver! ¡Locos! ¡He intentado timear los dos! ¡No! Yo quería domesticar uno y no mearon. Tenía el besito y todo. ¡No! ¡Locos! Con los ojos errotísimos, tenía ahí tres tipos de rabia, hermano. ¡No mames! ¡No! ¡Mi pirula! Tenía rabia. Teníamos que sacrificarlo, lo siento. Igual así se le quiere. ¡Así se le quiere! ¡Con espuma y todo! ¡A ver! No se suponía que se ponía difícil a partir de este nivel. ¡Mamón! 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 Esto es una mierda, dice Protéjanme, caballeros, que no tengo nada ¡Ay, no, 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 no! ¡Acá tenés tu dificultad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quién habló! ¡Quién habló! ¡Corre, corre! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Vamos, equipo! ¡Ustedes pueden! Tweet misógeno, tweet misógeno ¡Vamos! ¿Alguien tiene flechas? ¿Quién le sobra una flecha? Yo tengo, yo tengo Yo tengo flechas, ¿quién quiere flechas? ¡Yo puedo, yo necesito! ¿Cómo lo sacaron boleando al doble? No tenía nada, tenía la pura espada Yo que no tengo arco, no puedo dar buen uso ¿Te hubieses pedido, bro? ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué vas a poner? ¡Van a salir muchos! ¡Es de grandes! ¡Ah, no son valles! ¡Oh! ¡Me doy cuenta! ¡Me doy cuenta! ¡Me doy cuenta! Caballeros, soy una dama en peligro ¿Quién quiere ser el tilín de mi tilina? ¡Soy una dama en peligro! ¡Oh, muy amable, caballero! ¡Eres una vtuber de miela! ¡Oye, qué! ¡Caballero! ¡El menos caballero! ¡Es horrible! ¡Es que no se vaya asqueroso, de verdad! ¡Mirate tu corazón por el culo! ¡Eeeh! ¡No, no, no! ¡Eres una dama en peligro! ¡Eres una dama en peligro! ¡Hay una cantidad abrumadora ahí, boludo! ¡Ya no tengo espada! ¡No mames! ¿Cuándo va a haber trivia para una espada de madera? ¡No mames! ¡No mames! ¡Pero luego! ¡Con la mano! ¡Que me envían! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bueno equipo! ¡Con la mano, boludo! ¿Quién quiere flecha? ¡Yo, yo! ¿Dónde estás? ¿El segundo que mueren también? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¿Tú solo quieres que ponga un Twitch a donde? ¡El segundo que va a existir! ¡No, verdad! ¡Los primeros cinco! ¡Ah, la verga! ¡Cinco! ¿A qué se vienen cuatro kills más? ¡Armadura, eh! ¡La armadura! ¡Vamos, vamos! ¡No veis, corre! ¡No veis, corre! ¡Cuncha! ¡El poder del amor! ¡No veis, solo veis! ¡Puvi! 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 ¡No! ¡La madre! ¡No agarre nada! ¡No agarre nada! ¡Ah, amiga! ¡Rublis! ¡Toma! ¡Ja, madre! En el botón nos dice que tienes armadura ademas Muy amable, boludo ¿A alguien le sobra algo? Regalo es por el vino F-F-F-F-F Gente, que alguien se muere para lootearlo, porja Cuidado esto Suelta ajo Quiero que me den una espada Pau, 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 pau ¿Qué pasa? Tengo un montón de cosas Tengo cosas en el medio Tomen, tomen, tomen Eh Agarró un hueso A madre ¿Quién agarro un hueso? ¿Aquí hay cosas? ¿Aquí hay cosas? ¿De armadura? No, no, no. Ahí hay cosas. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá. Yo probé más cosas. No, esos no. Huevo, huevo. ¡Son conejos! ¿Qué es sarnoso el conejo? Qué rico baila el conejo. No, va Bonnie. ¡Furri, vandal! Vandal, vandal. Vandal, vandal, vandal. Toma, te doy peto de hierro. Eh. Tengo pechera de hierro. Tengo pechera de hierro. ¿Alguien? ¿Qué tenéis, eh? Pestos con hierro. Hay que seguir. ¿Por qué tan sola, Pepe? Toma, vandal. No quiero morir. No, ¿qué es eso? Lo movete, lo movete. Todo emo, el tipo. Sí. Oh, 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 oh. A pegarle, a pegarle. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, gente. Cuidado. 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 Ay, por ir a por dos. Ya cago. Hoy no murió nadie. Buena, Paz. Este equipo. Buena, buena. Bravo equipo. Gracias por protegerme. Buena, buena, buena. Tengo algo. Qué pasa, qué pasa. Qué pasa, weón. Yo no, yo no, yo no. Yo no. Yo tengo un hueso de espada, boludo. Yo estoy pegando con la mano. Ay, brujita, brujita. Ay, gracias. Ay, Dios. Ánimo. Me metieron lentitud, weón. Vamos, equipo. Ustedes pelean. Ustedes pelean, equipo. Buena, equipo. Alguien no tiene pantalones. Los tryhards be like. No olviden eso. Estoy pegando con un hueso, weón. Casi me muero, casi. Está re duro, weón. Los números cinco. Los números cinco son. Vamos a poner todos a la vez, así que... Dale, que decían que esto era difícil. Estamos pegando con un hueso, boludo. Uy, Shadom. Uy, uy, uy. Dale, dale, dale. Arrebanco con el hueso. La concha de su madre. Ah, bueno, era puro flex. Ahora sí que no era. Ahora sí que no era. Te tiraron espada, Robles. No quiero ser Spider-Man, ay, Dios mío. Para, para, pero... No se puede romper, la telagaña. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gente, que tuiteo, gente, que tuiteo. No se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va. No se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va. Nadie murió. No se va, no se va, no se va, no se va. Se quitan, se quitan, no se preocupen. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Un bolillo, vamos a salir. Se toro. Se viene uno fuerte. Dale, dale, dale. ¿Se viene? Estamos en la 30. Se viene un picante, se viene un picante. Tan 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 tan. Ah, esta es fácil, esta es fácil. A partir de la 40, gente. Las 40 se asustan. ¡Facilito! 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 Tengo la mente en la mano ¿Por qué hay tantos acá? Vamos, limpiando a las ratas Desnudos o huevos, desnudos o huevos Después de los 5 tweets Desnudos, desnudos Después de los 5 tweets, si quieren desnudos del 4 Desnudos, desnudos ¿Qué? ¿Cómo? Vale, todo desnudo, vale Todo en bola, todo en bola, todo en bola Desnudos, desnudos ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! Bueno, ni tan... ¡Buenos, equipo! ¡Bueno, equipo! ¡En esta de desnudos! Ahora sí, desnudos, desnudos No puedo hacer nada ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Voy sin nada! ¡Ah sí, toma, toma! Voy con mi hueso ¡Con mi hueso! ¡Con mi hueso! ¡Con mi hueso! ¡Desnudos! ¡Con mi hueso! ¡Con mi hueso! ¡Desnudos con el hueso afuera! ¡Con el hueso! ¡Con el hueso! ¡Dale, sí! ¡Pero ven, Dari! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No hay huevos! ¡El real no hay huevos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, shit! ¡Venga, venga! Toma mami los huevos de nuevo El verdadero no hay huevos Miren hay más de uno Esta madre quiere agarrar el 0 Que grosero Pase uno por mi Tengo un ojete de araña Lo dejo hasta por si alguien lo quiere A ver Ya 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 sin camisa Ay no son creepers Buen equipo ustedes Que grosero que grosero que grosero que grosero que grosero que grosero Mucho Casi me No, yo lo dije Cris viejo Nosotros venimos al 43 cuando hay 4 Si mas o menos Es vuestro record 44 Yo ayer le hice 59 Pero Que viene Ok Ah cofre no? No, no No, no, no No cofre es Quiero luz, quiero luz Yo quiero luz Esa mierda No, no, no No, no, no Ay no, ayuda Nooo 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 No, no No, no, no No, no Como no 7 No, no No No, no Nerviles 27 29 Ahora y y y y y y y y y Vamos, vamos, vamos Facilito, facilito, facilito ¡Eso equipo! ¡Algo más difícil, algo más difícil! ¡Dale! ¡Es que ronda la difícil! ¡Uy, uy, uy! ¡Sigo, en esto nos ponimos todos! ¿Desde cuándo la dificultad se ponía? ¿Cuándo era difícil? ¿Se arraone? ¿Quién se pone difícil? ¿Quién por el segundo en morir para que haga tuit? Es Monklo, Monkoclo ¡Unkoclo! ¡Yo, lastimosamente! Diga que odia a Spring Evento de mierda El leo y que ponga Tienes que poner vaya evento de mierda ¡Oh, nice! Y no quedó nada, boludo, ahí ¡Una aspiradora! ¡Oh, amigo! La verdadera aspiradora ¡Me hago! ¡Agerro un pantalón! Me voy a orinar Devoramos, devoramos, devoramos Me encontré, me encontré Soporta panzona Gente, ¿todos tienen espada de diamante? A mí me sobran dos, nada más por si acaso Ah, todos tienen ya Ah, no, no, toma, Raccoon, Raccoon, toma Raccoon, 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 acá hay espada de diamante Que uno tenga espada de diamante Que uno tenga toda armadura de diamante y lo mandamos Le valió verga, toma Anda, está ciego Le valió verga Ah, estos saltan, estos saltan, estos saltan, cuidado Y eso es uno de los escudos ¿Qué? 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 Estos saltan Nah, ya está Ni cagando Déjenlo solo, déjenlo solo Confiamos en ti La armadura de diamante y que pelee solo ¿Quién es? Sí, 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 sí ¿Quién es? ¿Quién es pantal? Vale, chicos Mandamos esto por lo malo que soy Son explosiones Son places con explosiones Y te matan súper fácil Así que... Oh, no Spammean, spammean O sea, me conto Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Lo que viene ahora? ¿Devolvemos sus bolas? Devolvemos sus bolas, sus bolas, las bolas Ánimo, chicos, quiero ¡A las bolas, gente! ¡Vamos! ¡Concha subida! ¡A la verga! ¡Ponemos, ponemos, ponemos, ponemos! ¡Ponemos, ponemos! ¡Ponemos, ponemos! ¡Uff! ¡Ala, ala! ¡Oh, la concha! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, me golpeo! ¡Facilito, bro! ¡Casi, casi, casi! ¡Easy! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, al polinamita! ¡No dejaron ni las bolas! ¡No dejaron ni las bolas! ¡No dejaron ni las bolas! ¡No las bolas dejaron, reina! ¡Nadie murió! ¡Nadie murió! ¡Y soporten! ¡Chabones, chabones, tenés comidita! ¡Soporten las bolas! ¡Soporten las bolas! ¡Soporten las bolas! ¡Soporten las bolas! ¿Por qué están empameando ese mote, güey? ¡Mmm! ¡Que viene, creo, eh! ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Que alguien tenga el focus! ¡Alguien tenga el focus! ¡Alguien tenga el focus! ¡Ya a ver quién es un varón! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¿Quién es el varón que está gritando? ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capaz! 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 Los cofres no sirven para nada, ¿no? ¡No, no, no! ¡Pero tienen la mierda en las esquinitas, no en el medio! ¡Ah, Pepe! ¡Cuál es este! ¡Cuál es este! ¡Que huevón! ¿Sabone? ¿Sabone? ¿Tienes tijeras? Toma una, toma una ¿Para qué sirve una vara de Blaze? ¡Ve! 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 ¡Perros con Sarnad! ¡Perros con Sarnad! ¡Perros con Sarnad pero! ¡Perros con Sarnad! ¡Perros son Sarnad! ¡Pero! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¡Apren! ¡Mamá a la verga! Yo chill Yo de chill Adopten no matan Adopten no matan Adopten no Adopten no Adopten no Estos son sus ídolos Quiero derraxar Oye, Salone, hemos superado tu récord ya No, pero hagan cuatro personas A verdad pura excusa Alboro Un montón Wow Por la basurita ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Escuchen el ruido Escuchen el ruido Ya antojaron Las nalgadas ¡Te entojaron! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Oh, la verga! ¡Me he ganado! ¡No agarré nada! ¡Oy! 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 ¿Alguien quiere un arco? ¡Yo! ¡Aplausos! 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 ¡Pisis! ¡No! ¡No! ¡Oy! 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 ¡No! ¡Eso que se empija la pija! ¡Aquí matemos a la pina de venta! ¡Aquí matemos a la pina de venta! ¡Puede pisar! ¡Puede pisar! ¡Puede pisar! ¿bueno? ¡Dueme! ¡Deme! 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 ¡No! ¡No, no agarre nada! ¡No! ¡Agárrense una verga, boludo! ¡Ay, que sabérate! Agarré toda la basura del lobby, boludo. Agarré toda la basura del lobby, boludo. ¿Pero por qué me tiene el toro? Cuidado, 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 cuidado. ¡Eh, pantalón de diamante había! ¡Estaba looteando, loco! ¡La puta! ¡No! ¡Ay, me picaron el culo! ¡Ay! ¡Yo tengo miedo! ¡Cámaras! ¡Cuidado, salven a Raccoon! ¡Me morí, me morí, me morí! Vale, ahora son muy difíciles. Estos 50 se pueden difíciles, de verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale. Ten que leer. Mucho más daño. ¡Chadon, ¿qué signo eres? ¡Ehh, Scorpio! ¡El mejor signo, Scorpio! ¡Vámonos, Scorpio! ¡Vamos, Scorpio! ¡Oh, saludarios! ¡No, no, no! ¡No, agarré la mierda! ¡Bueno, por sí, la mierda! ¡Qué mala suerte! ¡Viva la mierda! ¡Viva! ¡Vamos, Scorpio! ¡Aguante la mierda! ¡No! ¡Peleen, peleen, peleen! ¡Maten, maten! ¡No! ¡Maten, maten, 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 maten! ¡Ah, fuck! ¡No quiero jugar en este juego! Imagínate que... ¡Está fácil, me está invitando! ¿Qué pasó? ¡Entretiene! ¡Aquí mataron a tu otra ronda! ¡Ay, me pegaron con el palo! ¡Ayúdame, mata! ¡Ayúdame, mata! ¡Está mal! ¡El palo! ¡No, no, no! 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 ¡Alguien tiene escudos de sobra! ¡Vamos, buena ronda, boludo! ¡Bueno! ¡Loco, alguien tiene escudos de sobra! ¡Nel, nele sobra! ¡Suerte los que tienen escudos! ¡No! ¡Los que tienen escudos de frente! ¡No, no, no! ¡Ya valí, ya valí! ¡Qué? ¡Peguen, peguen, 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 peguen! ¡Peguen, peguen, peguen! ¡Peguen mucho! ¡Peguen a la pared! ¡Peguen a la pared! ¡Oh, la mierda, vale! ¡Peguen a la pared, amigo! ¡Me hizo mierda, literal! ¡Amigo! ¡Te apasó la cadera fuerte ahí! ¡No, no, esto es increíble! ¡Te aplasta contra la pared! ¡Este man se mató a 10! ¡Ayer se mató a 10 pesos de uno! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos a romper el rico! ¡Vamos a romper el rico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va, estamos en difícil, confirmo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya todos tiran su basura, amigo! ¡Obvio! ¡No tengo ni una piecita de diamante! ¡Qué gracia! ¡No! ¡Tire! ¡No, no! ¡Tire lo que me servía! ¿Quiere una espada de diamante? ¡Oh! ¡La reventa, la reventa! ¡Oh, cagamos! ¡OK, OK! ¡CAGAMOS! ¡OK! ¡Fue bueno, gente! ¡Vayan poniendo sus tweets! ¡Ahhh! 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 ¡Va a atacar, atacar, atacar! ¡Va a atacar, atacar! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar todo lo que puedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Me ha murido 3! ¡Ayúdeme aquí! ¡Ayúdeme aquí! ¡Ayúdeme aquí! ¡Ayúdeme aquí! ¡No seas pendejo, weón! ¡No! ¡No! Se convirtió, mano, se convirtió, mano. Cuidado. Nooo. Bueno, eran los primeros cinco. Bueno, ahí están. Se viene tuitsito misógino. Buen tweet. Cada vez somos menos. Oh, no. ¿Y cuál es el pass? Se puede, se puede, se puede. Se puede o algo así. ¿Quién mop es...? Ah, p*** m***a. Ya, 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 ya. Au. Au, mía, me goles. Uy, WTF. Lo encerramos, boludo. Ay, me quitan botón acá, m***a. Joder, polio. Ahí hay uno ahí. Buena, buena, buena. ¿Qué no pasa? Vamos para el récord, vamos para el récord. Ah, si ya no me salió, va increíble. Ahí están jugando. ¿Algún problema? Oigan, chicos, ¿alguien tiene escudo, por favor? ¿Alguien tiene escudo? Está casi roto el escudo, tío. Que le sobre. Bueno, ahora sí, con el hueso, dale. Todos en bolas. Ay, perdón. Todos en bolas, todos en bolas. No, no, no. Ni de peor en bolas. Ánimo. Raúleis, damos suerte, Raúleis. Uy, llegamos. Ay, no. Güey, ok. Esto es difícil. Esto te hace... Ay, esto no es sin nada. No mames. ¡Ay, me morí! ¡Ah, la mierda! Ya tienen, toquen con escudo. ¡No! ¡Una! ¡Cuál tanquea! ¡Pégale! ¡Me están pegando vos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Estaba re difícil! ¡No! ¡¿Qué es esto?! No se puede despegar de todos. ¡Ven aquí tenemos un golpe! ¡Muy bien! ¡Audrey promete! ¡Ven aquí! ¡La puta madre! Que no puedo morir y me distraje. ¡No, mamado mío! ¡实uto con Roblays, hermano! ¡Dio! ¡No! ¡Eh, Scale, своel! ¡Deyale, dale! ¿Qué tanquee uno, qué tanquee? Uno. ¡Ahhh! ¡Con gekos que mueren a un Juegosy! ¡Ven aquí dónde no Nee! No常 dealen, no aquellas mueren. Con esta mueren, con esta mueren. Vamos, Libre y Scorpio. Uy, me está pegando en eso. Uy, lo protege. Me han matado. Uy, vamos, Scorpio. Uy, 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 Uy. A dos, a dos. Sobreviviente. Uy, Uy, Uy. Uy, 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 Uy. Mira. Bien, bien, tenemos protectores. Bien, bien. Miren los flyhards de aquí. Bueno, todos tuiteamos, ¿qué tuiteamos? Los primeros cinco, ese era el trato. No, ya, ya ha valido todo. Pues se viene en griff el, gente. Cuidado. Todos, todos, todos tuiteamos. No, 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 no. Es difícil, pero ya va, ya. Ya este fue el último, un gusto. Fue un gusto, amigos. ¡A la miercoles! ¡Chadón ganó, ganó! Ganó su propio evento. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Buu! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Qué coincidencia! ¡No, no, no! ¡Está en creativo! ¡No, no, no! ¡Está en creativo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿Y le tiraron a todos? Ya tiene video Díganme las palabras para que no lo monetice Llegue último de todos Los streamers Dislike gente Lo que está viendo el video Dislike Venos en el video gente Te lo ha cogido Ya valió Se cae Todos sus compañeros No, el gol me quema atar Pégale sobre eso Igual es un espadazo Igual es un espadazo Tengo que huir Tengo que huir Tengo que huir Yo lo vi Yo lo vi Chas, no para No importa nada Voy a escantenar Miren las puntas ¿Cómo no mueren? Me quedo sell Los goles ayudando Los goles Encima se van a morir los golems también Oh my god No se quiere rendir Míralo No se quiere rendir Míralo Míralo Es francés Es francés Se murió un golems Es segundo de esto Es segundo de esto Dale Shaul Plantate de mano Apuñale el desnudo Shaul Sin armadura Sin armadura Sin armadura Sin armadura Cágate bro Cágate La mierda Ya rinda Ya rinda Ya rinda Ya ganaste Ya ganaste Ya ganaste Ya ganaste El joven No Ni todos Ya Dale Ya 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 saten No Ya Ya sea Buen insists Dale 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 Si, dale La 59, vamo No lo vuelve 3 niveles punto tiene Yo tambien estoy en stream por si acaso Shadon Por favor Ay la verga Ahora si que si bro Que se pelen entre ellos Si se pelen entre ellos Si se pelen entre ellos Si se pelen entre ellos Nooo GG noob No aguanta nada Pendejo no dura nada 50 monos ahora El oso quiere quedarse Pero con 50 monos Yo me voy Fue muchas oleadas Para mi Si Ah me botas Chao chao Otro día un parkour Shadon Invita para un parkour otro día Nos vemos Nos vemos Shadon La cam En vuero O La cam Esa El